¿Quién es la Blichada? ¿Tu historia? ¿Dónde viene? ¿Cómo surge? La Blichada, sus antecedentes, todo La Blichada era un monocito que jugaba pelota agarró y seleccionó como yo siempre le seguía a mi hermano en los parques porque él canta yo agarré y decidí para la música espérate, yo he notado que muchos artistas que conozco eran jugadores de béisbol se seleccionan a veces se frustran por su sueño de no ser pelotero y surgen a lo que es, llegan a lo que es la música entonces buena elección Blichada cuéntanos un poco sobre las personas que te rodean las personas que te acompañan en tu medio artístico sabemos que siempre tenemos personas a todos lados que nos apoyan personas que a veces nos traicionan personas que vuelven con uno se mantienen ¿Quién están contigo en este momento? Bueno, yo nunca he sido como de mucha amistad y eso sin chamacito social y todo pero yo siempre estoy con mi hermano el equipo de trabajo de música ¿equipo de trabajo? sí ¿y quién es tu equipo de trabajo? está mi chén sí está Flor Divina está Jordán y Parra está Estéreo y tú y yo la blichada Lichada una preguntita, una pequeña pregunta Tu primer tema, fue una colaboración con tu hermano, ¿cuál es el título de ese tema? Me enamoré. Me enamoré, pero me enamoré. Me enamoré, me enamoré. De una perra. Una pregunta, ¿cómo ese tema surgió así? Vemos que tu hermano es otra línea romántica, ¿entiendes? ¿Cómo fue ese cambio así? ¿Tú a él o 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 a ti? Espérate, yo te voy a dar luz. Oye, lo que hago. Nosotros estábamos en el espejo, porque tú sabes cómo sufrió el grasa mucho en el espejo. Y mi chaval dijo, yo estoy cansado de cantar cosas románticas, música romántica, música romántica. Y estábamos ahí y yo le dije, compadre, lo que se está pegando es la mala palabra. Y dice, ¿cómo hace uno? Yo me enamoré. Y yo le dije, dale. Y él comenzó, yo me enamoré de esa perra. Y yo seguí, porque a mí como se lo quiera. ¿Y las personas que te rodean escuchan ese tema? Claro. ¿Tu madre o tu padre? Sí. ¿Y qué ellos dijeron? Está durísimo, porque solamente tiene palabras mordosas. Apoyó, te apoyan, te apoyan, te apoyan. Entonces aquí en este caso vemos un ejemplo de apoyo de los padres. Que ven que su hijo no hace música para ellos, sino música para el público. Ya que al público le gusta ese tipo de léxico. Exacto. El público me refiero al público, al público de la discoteca, al público que gata. Claro. Brichada. ¿Cuándo viene un tema? Solista. Solista. Bueno. ¿Se ha planeado este proceso o qué? Ellos vienen unos cuantos proyectos nuevos, solos y colaboraciones. Está... Te digo rinda. No lo apruebo. No lo apruebo. No lo apruebo. Brichada, una pregunta. ¿A quién te gustaría grabar ese remix? Me enamoré de una perra. Me enamoré? Me enamoré de una perra. Me enamoré de una perra. ¿Cómo te digo? En verdad yo no sé. Brichada. Ya que estamos hablando de colaboraciones, remix, remesclas. Yo he visto unas cuantas producciones. Estereo Producer. Y compuesta por Miche en sí. Yo he notado que ustedes se manejan entre su círculo. Chensi, Estereo Producer. La Michada. Nunca vi un featuring como uno de exterior. Aquí nos acaricia mucho potencial. Este era un ejemplo de ellos. Chensi, entre otros más. ¿Por qué ustedes no colaboran con otros artistas? No se ha planeado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te digo? Como yo te dije, Torey. Que el círculo amistoso de nosotros no es de muchas personas. ¿Entiendes? Y nosotros somos una familia. ¿Una familia? Sí. ¿Pero tú no crees que esa familia quiera andada para que salga la música? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ustedes tienen el talento. ¿Por qué? ¿Ustedes no creen que es mejor unirse? Sí. El unión está en la fuerza. ¿Por qué? 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 Yo realmente he esperado con ansia. Una colaboración. Por ejemplo, Michi en sí. Ajá. Con... 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 Con este menor. Con el floppy. Con el floppy. Sí. ¡Guayas, sí! ¿Quién es el floppy? ¿Quién es el floppy? Yo en verdad... ¿Quién es el floppy? Tú lo conoces. Yo en verdad yo lo he visto. Tú lo has visto. Tú lo no lo conoces. Yo no lo conozco. Broca tratado como... Yo le voy a hacer la verdad. Michiada. Sí. ¿Qué tiempo tiene usted bajo el círculo, Estelio Producer y Michensey? ¿Qué tiempo tiene? Te digo ahora, espérate. Oye, ¿cómo te digo? Mi hermano fue el primero que estaba en Estelio. A través de él fue que yo conocí a Estelio. Tú me entiendes. Pero tú nunca llegaste a tener confrontaciones, con estereo. No, por eso es que somos una familia. Porque no tenemos ningún conflicto. Pero el proyecto de ustedes es un proyecto para hacer música para ustedes, para hacer música para el público. ¿Ustedes ven la música como un hobby o como un negocio? No, yo lo hago por pasión. ¿Por pasión? Por pasión. Bueno, entonces, ya como me dijiste anteriormente, que ustedes no hacen colaboraciones, los que no hacen, con personas del exterior. Sí. Entonces, ya yo en realidad lo veo como pasión, ya no lo veo como negocio. ¿Sabes? Sí, pero ¿cómo te digo? Pues, es que, si un ejemplo yo no te conozco a ti, ¿cómo tú vas a venir de la nada? Fulano, yo voy a hacer un featuring contigo, voy a hacer una música contigo. Yo nunca te he tratado. Pero una pregunta. Tú, en tu círculo, en tu círculo familiar, vemos personas que no se han grabado con ellos. ¿Pues a qué va eso? Vienen proyectos nuevos. Proyectos, uno, pero ese proyecto, hace mucho que están en eso. Siempre, yo veo un par de personas, siempre atrás de ustedes, y ustedes nos lo ayudan. ¿A qué va eso? Se está ayudando. ¿Pues a hacer un videíto? Y ni para yo le dan. Pero es que él está en el proyecto. Pero es que él está en el proyecto, pero no le dan participación. ¿A qué va eso? Pero es que él está participando. Pero es que él está participando. ¿Quién sale en un video? Y no le dan mención. Porque si sale un video le dan mención, yo creo que ahí participan. Claro. Pero si sale un video de anónimo, o sea que nadie sabe quién es. Y yo te diré, él está ahí. Él está en la familia. Él está en la familia. Pero a quién es que yo te refería, él está en la familia. Richard. Nos vemos. Como en tus canciones, una gran musa, una gran letra, muchas líricas. Sí. ¿Cómo suele esa musa? ¿Con normalmente así, de la nada, o con estupefacientes? Yo soy un chamaquito bensal. Entonces no puse a dos. ¿Estupefacientes? ¿Ningún tipo de estupefacientes? No, porque mi mamá y mi papá me enseñaron eso. ¿Por qué somos eso? Un chamaquito sanahoria. Pues bien, bichada. Entonces tú eres un chamaquito sanahoria. Pero así comienzan todos. Sanahoria, y al final morondrón. Yo no te puedo decir, yo no te puedo decir nada a ti de eso. ¿Tú crees algún día tú puedas...? Pero si yo lo he hecho como lo estoy haciendo ahora, pa' que yo me voy a dar más. Ah, bichada, te voy a hacer la pregunta a ti, ya que Estéreo no se encuentra en estos instantes, en estas instalaciones. Ustedes son un reflejo. Ustedes son un reflejo, se puede decir de eso. Yo he ido muchos estudios de grabación aquí en Los Alcarrizos. Y, no voy a decir en todo, de gran mayoría, se habla mal, de su equipo de trabajo, de que son muy costesados, de que no hacen colaboraciones. Es que yo te dije ahorita, nosotros somos una familia. Pero la familia todavía no se puede mezclar, pa' que se haga mal. Si, pero que si nosotros, por ejemplo, tú a venir, como te dije ahorita. Por una pregunta, si yo... Si yo sabe tus intenciones. Ok. Entonces, eso mismo sucede, con los artistas de renombre. Si. Igual que con los nuevos talentos, que quizás, como no los conocen, no saben las intenciones de ellos. Entonces, tú tienes la mentalidad, igual que ellos. Así, de que, si yo a ti no te conozco, yo no hago un tema tuyo. Tú tienes que conocerlo a ellos personal, o como artista. Tratarlo. Tratarlo. Después de esa forma de hacer, hazme trabajo. No, pero, no me responde la pregunta. Para tú hacer una colaboración como artista, tienes que conocerlo, de su manera, o sea, de él íntimamente, o como artista. Como artista y su personalidad a dos. Pues bien, seguimos. ¿Tú crees que no es mejor unirse? Porque, mira la Punto 40, es un ejemplo. Ahí sale un trozo de personas, entiendes, que nadie lo conocía. Y gracias a la unión de ellos, pueden sacar su talento, hacia el exterior. ¿Tú no crees que es mejor unirse? Que en vez de estar aquí, que era más estancado en un solo lado, grabando un buen círculo. Es que ellos no se lo destruiden, nosotros somos una familia, están unidos. Pero que está bien en algo. Familia también, mira, la gente tiene que ir ya con una familia, que fulanito, una familia. Ellos se unían, todas las unían, para grabar una colaboración, esa colaboración, hacer el exterior. ¿Tú no crees que no es mejor grabar una colaboración así? Sí. ¿Por qué tú dices que sí, no lo han hecho? Pero ustedes, mire, hay una colaboración, voy a mí. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Está, esté, está Flor Divino, y la marchada. Faltó uno de la familia de ustedes. Sí. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no? Porque yo lo vi en el video, en el video que ustedes subí, en el preview. ¿Por qué no salió? Porque eso fue algo rápido. Pero algo rápido, él no, él no, él no, él no tiene musa, no tuvo la musa para salir mismo. Tiene su tal, ¿eh? Tiene su tal, ¿eh? Pero tú, tú dí una vez, tú dí una vez en el estudio, ¿verdad? No, dios no. Michi Poto en el estudio, Flo Divino, Menos él. Pero que eso fluyó así, lo que estaba, pero no estábamos, porque yo lo vi en el video, en el preview que ustedes subieron. Pero ya, eso estaba todo listo. Ah, estaba todo listo. Ya salió en el preview, ya cuando te matabas ahí. Michi Poto, oye, miren, yo soy productor, y hay mucha, mucha voz, mucho, mucha, mucha, mucho featuring, muchas cosas. Güey. ¿Qué pasó? Ey, pasame eso, güey. ¿Qué tal? Señores, este sin corte, este sin corte, cualquier bulla que ustedes encuentren, el equipo de Variados TV, que se encuentra, detrás de estas cámaras, haciéndole la entrevista a La Blichada, podemos buscar sus temas, como La Blichada, uno de los temas que él ha mencionado, Voy a mí, el otro es, Me enamoré, de una mamá de calle. A ver, yo le dedico a una muchacha, una pregunta, ¿por qué yo le dediqué ese tema a ella? Yo me bloqueo. ¿Por qué el tema yo me enamoré de ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ese es un problema tuyo, porque le decían el contenido de discalos. No, 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 ¡hey! 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 No, Variados, porque mira, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera, me hubiera. Es que esos tipos de música, no se le dedican a toda persona. Pero sí, ella era eso. Ah bueno. El problema tuyo. Bueno señores, esta aquí, esta entrevista, la primera, y por favor, una fecha en que sea que no es, para un tema tuyo. Está bien, eso viene. Por eso viene una fecha. Dime en diciembre, o que sea en enero. Yo me siento bien, yo me siento bien. Espero lo ponerte bien. En enero, ¿bien? No. La otra red social, brichada, y para que te siga. Me puedes buscar en Facebook como Miguel Antonio Reyes, Instagram, la brichada 29. La brichada de este lado, este lado. En Free Fire, en Free Fire como, te podemos buscar. Pero, pero, esto no es, esto no es, esto es tipo Free Fire. Tipo Free Fire. Un mal disparate, un mal disparate. También en Free Fire. Bueno señores, hasta aquí, esta entrevista con la brichada, la primera entrevista, sin cortes, sin cortes, en el programa de Variados TV. Muchas gracias, blichada.